No te comas este libro, es el nuevo libro de Minecraft que nos presentará este año, que se entrará a partir del 29 de marzo de 2023, pero ya puedes ir reservándolo en las páginas oficiales que te dejaré en la inscripción de este video, donde contará con 192 páginas, tapa dura y todo a color. Hmm, te spoileré un poco más de qué tratará este libro, así que ¿estás preparado? ¡Vamos pa'lante! Exe está harto de que Mike y Aquela se burlen de él por entrenarse a todas horas, debería darles una lección para que entiendan que siempre hay un peligro acechando, y si lo enviamos al mundo oscuro, no es mala idea. Mike, Aquela, Will y Robin tendrán que demostrar que son capaces de regresar solo enfrentándose a los desafíos que Exe ha recopilado en este libro, a medida que los vayan superando les irá entregando las piezas del mapa que indica el camino de vuelta a casa, ¿serán capaces de lograrlo? Quizá necesiten tu ayuda, ya sabes que Mike tiene super hambre, así que debes evitar que se coma este libro, contiene la clave para que nuestros amigos regresen sanos y salvos. Pero, antes de continuar con esta maravillosa información, les comentaré unas curiosidades que casi nadie sabe sobre Mike, con relación a este libro. Para empezar, la portada inicial que aceptó para este nuevo lanzamiento es la que están viendo en pantalla. La primera idea era mostrar un primer plano de Mike mordiendo el libro, pero enseguida vimos que no funcionaba, así que Mike optó por otra imagen más divertida, esta ya está. Tras hacer varias pruebas con los títulos, se decidió hacer un mix de estos dos, sí, sí, son muy similares. Pero, antes de haber terminado de dar el ok para la portada, Mike se dio cuenta de que el libro dibujado en la portada de la portada del libro... Sí, es un poco confuso, pero bueno, aquí donde le estoy enfocando, faltaba parte de la ilustración, se arregló y el resultado final fue este. Ahora bien, te atreves a superar los desafíos del nuevo libro de Mike, pinta, rompe, raya, cratea y ayúdale a regresar a casa. También, crea, juega, resuelve enigmas, cumple misiones y sobre todo, diviértete con esta nueva aventura. Así que ya sabes, espero que te haya gustado el video del día de hoy, si es así no olvides de darle tu pedazo de like, de suscribirte, de activar la campanita de notificaciones y sin nada más que decir, me despido, adiós, muy buenas.